La situación que se presenta no es culpa ni del alcalde, ni del gobernador, ni del gobierno central. Hay un fenómeno natural, climático. Llevamos cuatro meses desde que el señor alcalde decretó el estado de calamidad en el distrito de Santa Marta y en esos cuatro meses, gracias a las acciones de la Dirección de Gestión del Riesgo, se han entregado a la comunidad 126, 808 millones de litros de agua a la gente que vive en Santa Marta. Pero esto que está pasando ahora se volvió un problema mayúsculo, es porque lo están empezando a sentir en otros estratos, pero la vida a ustedes se les ha ido teniendo el mismo problema toda la vida. ¡Gracias!